Estamos aquí ante todo, primero que todo por la incertidumbre, porque van boletines de prensa, van boletines oficiales donde dice que nuestro contrato a diciembre 31 no se va a cumplir, que las expectativas son hasta el 30 de junio. Pero eso es lo que dicen, a ninguno de nosotros nos ha avisado algo oficialmente. Después sale otro comunicado, otro pacto, que la Junta de Andalucía asume nuestros contratos hasta el 30 de septiembre, para ver si el gobierno recapacita y termina nuestros contratos por lo menos hasta el 31 de diciembre. Pero con las condiciones y las sorpresas que son al 50%, reducción de jornada, reducción de salario y reducción de prestaciones para cuando nos quedemos en paro. A todo esto nadie, nadie nos ha dicho nada, hay que atenernos. Por eso estamos aquí aprovechando el 30 aniversario del Parlamento de Andalucía a ver si así nos escuchen y nos dicen algo, porque no es justo esta incertidumbre.